¡Alejate de eso! ¡El campeón de los Jotnar! ¡Aquí en mi humilde casa! ¡Viviendote un poco antes de que tu padre muera, eh! ¡No antes de mi padre! ¡Urba, usa! ¡Lo harás bien como un mozo de cuadra de Odile! ¡Cállate! ¡Estoy segura de que será tan buen padre que te olvidarás de su bien! ¡Cállate! ¡Es tu oportunidad! ¡Alcáncense, caldero! ¿Por qué estás aquí? ¡No! ¡Largo! ¡Dragajante! ¡Un tir! Debo levantarme del piso. ¡Son unos gigantes lamentables! ¡Los dos! ¡Hay una vela por allí! ¡Quizá la zurra aquí la golpeo! ¡Está dormida! ¡Me avergüenza que seamos parientes, niña! ¡No lo dices en serio! ¡Scrinzante! ¡Scrinzante! ¡Clunkord! ¡Aléjate de mí! ¡No lo podrás destruir! ¡Nie! ¡No! ¡Ni! ¡Ni! ¿Qué?! ¡No! 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 ¿Por qué te empeñas en hacerme daño así, niña? ¡Pumura! No te he hecho nada. No puedes seguir robando alma, ¿con solo animales? Es todo lo que tengo. Déjame en paz. Pero no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¿Qué hiciste?